aunque claro todavía aparte de la clase política nacional no ha digerido por completo la impactante noticia de la repentina muerte de los Moreno Valle en este bueno pues helicópterazo que todavía deja más dudas que certidumbres aunque bueno poco a poco parece que van a ver más información oficial lo cierto es que lo que ha revelado esta noticia impactante es la insólita mezquindad de panistas de alto nivel incluso de amigos de la pareja Moreno Valle que ahorita están lucrando han empezado a lucrar con la muerte desafortunada de Marta Erika Alonso y de Rafael Moreno Valle para pegarle a López Obrador y al mismo tiempo para perfilarse para ser candidatos a la gubernatura en Puebla porque era elección extraordinaria y después a la candidatura presidencial del pan en otras palabras están usando a los Moreno Valle que todavía siguen ahí en el CEMEFO para catapultarse a cargos políticos sus propios amigos que eso es lo peor y es que en medio de la tragedia lo cierto es que hubo algunas muestras de mezquindad en el twitter en particular donde finalmente bueno muchos revelaron un poco como son por ejemplo Jesús Ortega lanzó este siguiente tweet muy mezquino recordando que el PRD fue en la alianza con el pan en Puebla y las investigaciones incluirán la actitud de menosprecio de López Obrador a Marta Erika su decisión de no reconocerla como gobernadora tomarán en cuenta el comportamiento de Barbosa y Jade Cole imagínense echando la culpa a Ortega a Obrador a Barbosa y a Jade Cole sobre el accidente en Puebla tremendo mezquino también la izquierda de parte de Noroña tuvo igual su mezquindad representada y es que al margen dice Fernando Noroña en este tweet muy muy también criticado miren Rafael Moreno miren Rafael Moreno Valle era terrible su mujer Marta Erika su cómplice los combatí por lo que representaban y lamento que hayan perdido la vida en el accidente del día de hoy o sea primero les dice que era terrible la otra su mujer y después no la verdad es que fue un tweet de muy mal gusto de Fernando Noroña queriendo ser como que independiente pero realmente ha mostrado una faceta mezquina pero bueno al margen de lo que dijo Ortega escribió y la margen de lo que escribió Fernando Noroña el que de plano se voló la barda porque al final era su gran amigo Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso fue parte de su equipo de campaña fue Javier Lozano Javier Lozano que el día de ayer arrancó su pre campaña gubernamental que aquí hay verlo así hay que verlo así escuchando a Javier Lozano y tenemos que entender claro que Javier Lozano empezó a utilizar la muerte de sus amigos para catapultarse a la candidatura gubernamental y esto es lo que empezó a decir Javier Lozano porque bueno se lamentó de la muerte pero después de inmediato empezó a culpar a López Obrador en esta estrategia gubernamental electoral para la gubernatura Javier preguntarte es un error del presidente de un estadista no haberse reunido con la gobernadora desde tu punto de vista tras el fallo del tribunal hay aquí tiempo también aquí Foro TV finalmente revela que había una agenda o sea vas a ver con Javier Lozano y le vas a echar la culpa al presidente es lo primero que le preguntó el entrevistador imagínense mira más allá de las especulaciones que pueda haber que yo creo que no es momento de especular precisamente sobre las causas del accidente lo que sí me parece absolutamente irresponsable y lo dije desde el primer instante en que el presidente de la república dice que por prudencia y por las circunstancias no iba a visitar puebla y que el fallo del tribunal era algo ilegal y que era algo inaceptable me parece muy muy lejos de un hombre de estado me parece que eso no es lo que hace un primer mandatario que tiene que estar llamando a la unidad y a la reposición nacional y yo no estoy diciendo que tenga una vinculación necesaria una relación causa efecto una cosa con la otra pero claramente este hombre está sembrando odio rencor y polarización en la sociedad cuando tendría que estar generando unidad nacional y por eso precisamente la gente como los poblados los íntimos sintiendo tan pesado mira yo estoy en pie despasado la toma de posesión de Marta Erika no mandó a un solo representante de su gobierno o sea de ese tamaño es la miseria con la que ven a sus adversarios entonces no se vale que así nos estén tratando a los poblados que así traten a su gobierno y es más hasta en su pésame de como dice lamento mucho la muerte del senador Moreno hay y su esposa la gobernadora digamos ya ni siquiera las las formas cuidan mano entonces si francamente también me parece una gran responsabilidad de su parte insisto yo sí creo que se tiene que hacer una investigación muy pero muy profunda a fondo de seria objetiva sobre el accidente y no me a mí a mí no me va a convencer ni a tranquilizar que jiménez está en su equipo hagan esta investigación correcto yo me inspiro como lo hicieron en el caso estoy al aire te marco ahorita en el caso de juan camilo muriño yo 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 pediría que el national transportation safety board que es la agencia federal independiente de los eeuu intervenga como lo hizo con juan camilo y así salimos todos y despejamos todo tipo de dudas mano porque a mí que no me vengan ese vuelo ese trayecto en ese helicóptero yo viajé varias veces y hoy las condiciones de vuelo eran perfectas entonces si necesitamos a ver los mexicanos y por supuesto a los poblanos qué demonios pasó en este trágico muy pero muy trágico accidente como la ven qué terrible mezquindad de javier lozano no o sea es insólita insólita y peor porque es amigo de ellos era amigo de ellos de marta erica alonso y de moreno valle él es poblano no echándole directo la culpa a lópez obrador diciendo que es finalmente cosas mentiras de que no reconoció claro que obrador reconoció el triunfo de marta erica alonso dice que no le parecía pero que iba a reconocer el triunfo del tribunal electoral no este y esto y toda la cosa después señalando que al margen de lo que diga javier jiménez espriu él no lo va a creer o sea ya está ya está descalificando por lo completo la investigación que apenas se va a decir algo todavía sobre esto y aparte dice que vengan expertos o un grupo de eeuu para que investiguen cómo fue el accidente juan camilo muriño ese accidente que lo que más generó fue dudas que certidumbre la verdad no o sea ahorita en el juicio del chapo se ha ventilado un poco que fueron el mayo zambada el que después se este cobró las cuentas de juan camilo murillo y dice él yo quiero que venga pero lo relevante esto al margen de las tonterías que dijo es que javier lozano es una estrategia política de que quiere ser candidato a la gubernatura del pan en pueblo eso es la estrategia política y después de ahí impulsarse a la candidatura presidencial javier lozano debemos recordar de dónde es de felipe calderón y es por esa razón que empezó también al margen de estas terribles declaraciones muy mediáticas no pero bueno con un fin claro de que de exacerbar el anti lópez oradorismo por así decirlo que hay sí poquito pero hay él quieres dirigir a ser el líder de todos ellos entonces que empezó también empezó una operación mediática en redes sociales y de repente empezó a subir un hashtag y que todavía sigue ahorita al momento hacer este vídeo que es el hashtag amlo asesino imagínense así de plano en la tendencia nacional en twitter hashtag amlo asesino no tiene nada que ver obrador sobre este tema no claro que no pero lo empezaron a impulsar que bots obviamente bots pagados por quién por felipe calderón y no josa por obviamente los panistas y más en particular no los cualquier panista los calderonistas y no sólo ellos también los calderonistas empezaron a pagar a pues los chayoteros de siempre o los ex chayoteros que de todos modos se prestan ahorita que están obviamente para el perro porque ya les cortó lópez orador el chayo pero empezaron a ser finalmente contratados por el pan y por el calderón y bueno por ejemplo pedro ferriz de con porque lo importante en esta estrategia es ventilar que todo fue un atentado político porque obviamente no va a ser atentado huachicolesco no 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 político eso es lo que quieren dirigir allá finalmente esto que no pues es que era muy incómoda martelica el uso para lópez orador eso es lo que quieren decir entonces pedro ferriz de con no obviamente conocido comentó crata sube un vídeo que ayer se viralizó en la madrugada pero de un vídeo en donde supuestamente es un es un helicóptero no y que finalmente está volando y de repente lo tumba no lo tumba algo ahí ahí este y entonces empieza a decir pedro ferriz de con circulan vídeos en redes de un ahí ahí se cae no y ahí se cae el helicóptero y se circulan vídeos de un presunto atentado contra moreno valle y la gobernadora en puebla lo cierto es que este caso genera más interrogantes que certeza lo único que sé es que no fue el viento el que lo derribó pero este vídeo es falso este vídeo es de 2014 y es de ucrania lo cierto es que rápidamente este tipo de cosas se inmediatamente se desmienten pero la intención obvia de señalar que fue esto un crimen de estado es claro no sólo eso también ricardo alemán otro conocido comentó crata no sabemos si fue o no accidente pero la forma torpe como trataron en el gobierno de obradora la gobernadora de puebla dejará latente en la conciencia colectiva la duda de un accidente ahí también ya ven lo mismo que está diciendo javier luzano lo mismo que está haciendo pedro ferriz de con o sea que esto fue un crimen de estado un crimen político fueron huachicoleros no 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 si es que moreno valle no tenía ninguna relación con los huachicoleros allá no hay crimen organizado en puebla fue un crimen de estado eso es lo que quieren decir es es claro esto es finalmente lucrar con la imagen no pero no la muerte de estos dos no amigos de ellos que eso es lo más mezquino para lanzarse a la campaña presidencial no y por qué debo recordar que moreno valle era aspirante presidencial en el dos mil veinticuatro esa era la realidad no no hay muchos panistas ahorita esperando la presidencia moreno valle era uno de esos sí con como fuera con fraude obviamente ya tenían puebla moreno valle tenía la coordinación panista en el senado por eso también estas locas teorías y son teorías de la conspiración de qué decir es que ellos dos lo iban a meter a la cárcel así que fingieron su muerte no tienen sustento en la realidad porque lo cierto es que ya tenían ellos el poder ellos estaban ya aspirando a ser candidato presidencial moreno valle no no tenían por qué huir obviamente no la verdad es que si o sea hay que tener claro si se está fallecieron esta pareja punto no tenía ninguna razón política para fingir su muerte como este como se ha dicho también pero lo cierto es que los panistas ya no tienen un precando presidencial y entonces están buscando a uno a quien a javier lozano el calderonismo lo está buscando y para ello está utilizando pues todas las herramientas disponibles quien más también empezó a lucrar y aquí también en este canal no vamos a ser omisos de lo que está sucediendo en frente en la izquierda en morena ayer también otro personaje empezó a hacer su campaña miguel barbosa miguel barbosa el candidato el excandidato mundo morena a la gubernatura también empezó una campaña creo que aquí se excedió porque ven cuántas entrevistas dio barbosa el día de ayer dio a milenio dio a paola rojas en grupo radio fórmula dio a pepe cárdenas en grupo radio fórmula dio w radio dio azucena en grupo radio fórmula dio paola rojas el día de hoy con loret y otra vez dio a dolu radio entrevista o sea van como siete entrevistas está en una campaña barbosa y la verdad es que también tiene que reconocerse él igual está lucrando con la tragedia de parte del excidato de morena es cierto yo creo que sin embargo a diferencia de lo que están la candidatura está muy débil lo cierto es que barbosa nunca cayó realmente muy bien allá en puebla entre los poblanos no este por el hecho de que al final era perredista llegó como que de manera muy apresurada la candidatura gubernamental en puebla y bueno pues está bien hicieron ahí intentaron ayudarlo no para que ganara etcétera etcétera pero ahora que otra vez se resetea la candidatura gubernamental van a haber otras elecciones pero ya orador es presidente no ya también en puebla van a elegir un gobernador interino de un signo de morena no va a ser panista lo más o va a ser independiente entre todo no va a ser de todos modos alguien vinculado a moreno valle ni al pan eso se los puedo asegurar entonces barbosa ve que también su precandidatura o su candidatura es muy débil y entonces está en este plan de campaña pero si es cierto también está en una campaña y es que les puede chocar o no y entiendo pero la realidad es que ya en puebla arrancó a través la asociación gubernamental a partir del primer minuto en que lópez orador subió el famoso tuit este en donde reveló que se había caído la pareja había habido un accidente no y en ese momento arrancó otra vez la campaña electoral en puebla así es la política y así es el poder les puede caer bien o no pero ellos los panistas y los morenistas y los puristas también iban a ver obviamente pues están en este en este negocio pero aún así aún así me sorprende a todos modos la mezquindad mezquindad de los propios amigos de los moreno valle que utilizan su muerte para hacer política la vez que estaría y lo sano se voló la barra se voló noroña fox también dijo otras cosas si está bien y por vos pero lo sano era amigo de ellos y la verdad es que honestamente no se vale no se vale con los propios la memoria de los moreno valle pues finalmente son sus amigos bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete al like para que más personas lo vean que tengas un buen día y nos vemos el próximo vídeo y Gracias.